Saludos veres de nuevo, gracias por estar ahí, seguimos estando en este miércoles día 9 de agosto del año 2023 y ahora les vamos a ofrecer una otra palabra maravillosa, más que una palabra, es una señal grandiosa de Dios toporoso que nos la transmitió justo cuando estábamos descendiendo de la montaña, o sea, esto fue transmitido en Sierra Nevada, la montaña sagrada de Iberia y de todo el mundo. Y es una palabra que nos aclara las cosas con contundencia. Íbamos conversando, no sé cómo salió, vimos unos letreros que había por ahí de cómo se llamaban las pistas de esquira, nombres muy interesantes, una se llamaba Águila, otra Rebeco, otra ponía pista de damas, pista de hombres, muy interesante, ponía hombres, ponía pista de hombres, eso fue impresionante cuando lo leímos, porque todavía, como son antiguas, pues la gente que decidió, vamos, que tenía que poner los nombres, en aquel momento todavía, como se les reitero constantemente, sentían como hombres, no estaban amariconados, ni feminizados, sino que eran hombres y sentían sus cojones en cada momento del día, no tenían que esperar a estar solos o hablar, sino que tomaban decisiones coherentes a su identidad, que es la identidad que nos ha llegado de Dios, de Dios B. Y hablando de Dios B, pues miren, nos vino esta palabra, empezamos a decir, oye, Lázaro, no sé por qué salió Lázaro, íbamos bajando, bajando, entonces yo digo Lázaro, y entonces volví de nuevo a la L, digo, claro, Lázaro, pero si es que aquí pones L, sería L, azar, y luego una O, ¿se dan cuenta de lo bonito? Lázaro es el azar, eso es lo que significa, es lo que les estoy transmitiendo, y es muy fácil, ya lo ven, Lázaro, la L, es una L, o sea, son L, hay que escribir L, y azar es azar, igual, L, azar, O, y una O, por lo tanto, L, azar, y es ahora lo que significa el coño de Maistato, que salió del coño de Maistato, es lo que significa ese orificio, esa redondita, ¿y por qué? Pues miren ustedes, es muy fácil, porque ¿quién era Lázaro? Los que conocen la Biblia, que deberían ser la mayoría, aunque ya las últimas generaciones ya ni siquiera leen la Biblia, pues entonces no saben ni siquiera las verdades que están manipuladas, que ya lo dice la Santa Lázaro, está muy manipulada, pero siempre te ofrecen algo de la verdad, y por lo tanto uno luego puede discernir, ¿no? Entonces, el azar dice, vamos a ver lo que nos dice la Wikipedia, esto fue la Wikipedia directamente, el azar, procede del hebreo el azar, que significa Dios es mi ayuda, y una variante de este nombre es eliezer, ¿se dan cuenta? Como siempre dicen parte de la verdad dentro de su galimatía, porque tienen que decir la verdad de una manera o de otra, o sea, Dios es mi ayuda, fíjense qué increíble. Pero es que luego ellos mismos se contradicen, y esto lo pueden buscar ustedes, miren, la palabra Lázaro, ahora ya vamos a Lázaro, en el diccionario normal, creo que es de la Real Academia Española de la Lengua, también dice, significado de Lázaro, atiendan bien, por favor, pobre, mendigo o andrajoso, ahí ya es cuando ellos dicen, yo lo califico así, ¿de acuerdo? Ya han dicho la verdad por un lado, pero por la otra dicen, no, esto es lo que significa. Y luego les recordamos que el perro de los ciegos se llama perro lazarillo, lazarillo, o sea, como si fuera con el Lázaro, que era un miserable, porque antes los ciegos eran muy miserables hace años, no tenían, digamos, las posibilidades de tener la dignidad de la que hoy disfrutan. Eso es cierto. Bueno, pues esto en el diccionario lo degradan, como lo podemos ver, sin embargo, ponemos Wikipedia y ponemos la misma palabra, lo mismo, Lázaro, significado, igual. Y fíjense lo que dice, nombre de origen hebreo, que significa el ayudado por Dios. Vamos, yo creo que va a estar en el agua, ¿no? ¿Quién le dictó la vivele? ¡Ay, Jesús! ¿Quién le está mandando constantemente los mensajes? Pues Dios Todopoderoso. Dice el ayudado por Dios, igualmente dice nombre de origen hebreo, que significa el ayudado por Dios, o sea, imagínense cómo se están contradiciendo a... Ya lo dice el refrán, antes se coge a un mentiroso que a un cojo, y aquí, en estos detalles, cogemos a los mentirosos, cogemos las mentiras. Evidentemente, la tarea es ardua, es muy difícil encontrar una mentira tan clarísima, o una contradicción, una es verdad y la otra es mentira, porque la otra es la interpretación que ellos hacen, claro que en su mundo, pues claro, ya lo dice el San del Zar, pa bere, pobre, significa el bere sometido a pa, eso es evidente, ¿no? Pero, lógicamente, nosotros pues lo vemos como tiene que ser, con los ojos de Dios. Y luego, pues claro, ¿de qué conocemos a Lázaro? Ahí decía lo de la Biblia, de la famosa parábola, digamos, de Lázaro, levántate. Lázaro era un ser que estaba muerto, Lázaro de Betaní, y entonces le van a pedir ayuda a Jesús para que lo devuelva a la vida. Entonces Jesús va allí, que el cuerpo estaba, y le dice, Lázaro, levántate. Y entonces resucita Lázaro. ¿Y quiénes estaban ahí? Pues estaban Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro. ¿Por qué? Pues miren, todo esto es muy interesante, porque ese Lázaro significa el Luis, el Luis Alexandre en la nave, que estaba muerto, ya dijimos, estaba casi muerto, y es cuando Maestatu le extrae el semen. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo la parábola? Que efectivamente Lázaro volvió a nacer como Jesús, porque Jesús es el que resucitó. ¿A quién resucitó? Al semen, le volvió a la vida al tomar el cuerpo y existencia en esta tierra. Eso se dan cuenta que bonito, como todo viene de la colación. Es una maravilla como va encajando todo. ¿Y por qué estaban María y Marta? Que decía, aquí dice la parábola que eran hermanas, y que eran de Betaní. De Betaní, porque Betaní es donde él, ya lo hemos dicho, dejó todo su amor, y todos los relatos se basan en Iberia. No en Judea, ni en Palestina, ni no sé dónde. No, no, todos los relatos están centrados en Iberia. Entonces, ¿por qué Marta y María y no Margode? Pues porque María era su esposa y Marta era su prima. Es decir, que ahí lo han hecho con un vínculo de sangre, con un vínculo genético como familia. En este caso no han añadido a Margode, a María Magdalena, que en otras partes de la Biblia sí que están las tres. Pero en este caso no. Eso me da a entender a mí, humildemente, que el hecho de cuando queda embarazada María, quien introduce el semen de Dios ve, es Marta. Eso es lo que a mí, en este caso, en mi manera individual, es como yo lo estoy sintiendo, y así se lo transmito a todos ustedes. Así que yo les invito a que busquen esta palabra, muy sencillita, el que conozca la parábola de Lázaro. Vamos, lo va a entender rápido. Y el simbolismo es muy directo. Lázaro es Eleazar, ahí está la palabra. Lázaro, solamente hay que poner L, modificar esa letra y ponerla el nombre. L, Azar, Eleazar. Dios, el coño de María, que es por donde él volvió a la vida, una vez que queda embarazada, cuando ya nace en esta tierra, es Jesús. Y la parábola dice, no, es que Jesús, bueno, ellos dicen Jesucristo, Jesucristo te devolvió la vida. Claro, ese semen que estaba ya para morir, una vez extraído con el infinito amor y con toda la magia de Maistatu, con esa afelación sagrada, es depositado en un nuevo conservador, lo bajan a la tierra, cuando Dios Todopoderoso les indica, proceden a la inseminación de Maistatu, y es Marta la que ayuda a Maistatu, físicamente vamos a decir, aunque Margo de Evidentemente estaría allí alrededor, por supuesto, y entonces es cuando se produce el milagro de que queda embarazada, y cuando nace, es lo que ellos llaman, ha resucitado a la vida. Es que es tan sencillo, Dios mío, que si estuviera aquí cualquier chiquitín o cualquier nieto de ti, Dios mío, diría, bueno, qué bonito es esto. Y hoy no se le enseña eso a los niños, se les hace que se les pegan cosas en la cara, hace que salten, que griten, que digan tonterías, que jueguen con muñecos de perros, como si los perros tuvieran inteligencia, cuando lo más natural, todas las mamás y todos los papás que tenéis hijos, y ahora disculpad el que os tutee, leedle la Bibelé, leedle la Bibelé, porque si hay alguien en este mundo que entiende la Bibelé directamente, es un chiquillo, una chiquilla, un chiquitín, una chiquitina de 5, 6, 7, 8 años. Ellos lo van a entender directamente, porque la Bibelé está escrita para niños, o para seres que tienen su corazón de niños. ¿De acuerdo? Pues venga, les animo a que busquen un poquito más en Lázaro, pero no, recuerden, Lázaro es de nuevo, no podía ser de otra manera, nuestro querido Eleazar, Alexandre Eleazar, para nosotros, que somos los de la última generación. Soy Enac Agur.